¿Se quieren ir? Buda ¿Dónde vas? Califa ¿Dónde vas Javier? ¿Nos vamos? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven Buda Llevan para la playa, mira Califa ¿Nos vamos Chabela? Tú no has salido en el... ¿Estás buscando algo? Sí Y allá atrás, quién están? Mira, los que no andaban nosotros Los primeros nietos Buda Califa Bueno, para la playa Ven a ver como... Todo lo que llevan aquí adentro Es como para siempre que se van Pero mala ¿Eh? Mala ¿Qué deje a Buda? Saca el perro, escondido Yo lo voy a entrar por atrás Y tú te vas a abrir la puerta por aquí Daniela, ¿qué tú vas a hacer con Buda? Déjalo ahí, porque a él no le gusta No, no, ¿y por qué tú no lo pones atrás con Califa? Porque se va a ir para adelante como quiera O sea, que él no se sabe poner atrás Déjame mi cabello Sí, un gatito llegó ya ¿Tú sabes Andrés? Sí Gracias, gracias Diego Te trajimos un jugo también Sí señor Quitando Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¿De qué es esto? Crúzalo para atrás ¿Cómo? Pensamos que el diablo... Coño, quítame eso ¿Qué es lo que te pasa? Buda ¿Eh? ¿Eh? Oye, esto es tu peces En este peaje ¿Eh? 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 Oye, esto es tu peces ¿Eh? Defiéndete ahí ¿Y qué había ahí? ¿Eh? Eso es mentira Y eso le llevan ¿Y eso? Porque ya se lo pide Buda se comió el pan de guineo Señor Si, eso mentira ¿Ese era el desayuno? Que le estaba dando el pan de guineo Ay, yo le estaba dando un poco a ese pan de guineo Ay, ay Nada, será el desayuno, pero de Buda. Mami, la comida antes del piso. Yo me la puse en el piso de la mía. Arriba tu mantera. En el piso, por pelo.